Manifestantes de la Betania pidieron que se respeten acuerdos con la Policía Nacional Civil en torno al paso de transporte pesado que traslada Percederos, por lo que se registró un inconveniente en este sector. Pido a que se comenzó a dejar pasar toda clase de transporte pesado cuando el acuerdo no había sido este. Eso los va a posicionar como un grupo ejemplar, que están privilegiando el diálogo. El diálogo se llega cuando las dos partes se ponen de acuerdo y no nos mentimos. Si nos empezamos a mentir entre nosotros, tanto ustedes como nosotros, que nos van a decir una cosa y nos van a prometer otra, la vieja no va a salir. Nosotros lo que queremos es que la señora renuncie y nosotros abrimos todo, todo aquí ven aquí, se les avisa a todos. No, pero mire, así como usted tiene del cacif decirle, mire, ya le soltamos sus furgones porque se llenan la boca, mire, nosotros le soltamos sus furgones, ¿verdad? Sí, así lo han estado haciendo, así lo han estado haciendo. El motivo no es eso, que la policía se luzca, no. Como institución estamos de una manera neutral, estamos privilegiando el diálogo y estamos también acatando lo que establecen las normas. Sí, mire, nosotros estamos de acuerdo, pero si nos mienten de que van a dejar pasar perecederos, ellos tienen que dejar para ser perecederos. Nosotros no queremos que la población se nos murmuramos de hambre y como hermanos no nos podemos matar. Mire, pues, sus hijos y los hijos, los hijos de ellos están sufriendo ahorita porque hay desabastecimiento totalmente en todo. Exactamente. Hay desabastecimiento de gasolina, hay desabastecimiento de comida en los supermercados. Todos estamos en un problema serio, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos nosotros a confiar en la policía si nos están mintiendo de que solo perecederos los estamos dejando pasar? Y nos están mintiendo, están tomando fotos, están diciendo, ¡ay, mire, nosotros estamos aquí! No es así, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que se respeten las cosas como son. De esta manera es como también vecinos de la colonia Betania indicaron que estarán verificando que solamente transporte pesado, que se conduzca con combustible y también con alimentos, pueda trasladarse hacia los puntos de destino. Sin embargo, los otros transportes deben esperar hasta que las personas renuncien a sus cargos, refiriéndose a la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porra Sargueta, al jefe de la FECI, Rafael Corruchiche, y al juez Freddy Orillana. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.